El futuro se alza ante mí como una montaña imponente, su cima oculta entre nubes de incertidumbre. Cada paso hacia adelante parece llevarme a terreno desconocido, y el miedo se arraiga en mi corazón como una enredadera persistente. ¿Qué me espera en esa cima invisible? ¿Tendré la fuerza para escalar sus empinadas laderas? Las preguntas sin respuesta resuenan en mi mente como ecos en un cañón profundo. ¿Estaré tomando las decisiones correctas? ¿Podré enfrentar los desafíos que seguramente vendrán? El peso de la incertidumbre a veces parece demasiado para soportar, tentándome a permanecer en la seguridad del terreno conocido. Pero entonces recuerdo. Cada gran logro en la historia comenzó con un salto de fe hacia lo desconocido. Cada innovador, cada pionero, cada persona que ha dejado su huella en el mundo ha sentido este mismo miedo. Y, sin embargo, siguieron adelante. Sí, el futuro es incierto y eso da miedo. Pero esa misma incertidumbre es la que lo hace emocionante, lleno de posibilidades infinitas. Es un libro cuyas páginas aún están en blanco, esperando que yo escriba mi propia historia con valentía y determinación. El miedo que siento no es una debilidad, es una señal de que estoy a punto de crecer, de expandir mis horizontes. Es la voz de mi instinto de supervivencia, pero no tiene por qué ser la voz que guíe mis pasos. En su lugar, elijo escuchar la voz de mis sueños, de mis aspiraciones, de la persona en la que quiero convertirme. Así que decido abrazar este miedo. Lo reconozco, lo acepto, pero me niego a dejar que me defina o me limite. En cambio, lo transformo en el combustible que alimenta mi determinación. Cada paso que doy hacia el futuro, a pesar del miedo, me hace más fuerte, más resiliente, más capaz de enfrentar lo que sea que me espere. Miro hacia atrás y veo todas las veces que he superado obstáculos que parecían insuperables. Todas las veces que he enfrentado mis miedos y he salido victorioso. Esos momentos son prueba de mi capacidad para adaptarme, para crecer, para triunfar incluso en las circunstancias más desafiantes. El camino hacia adelante puede ser empinado y a veces oscuro, pero también está lleno de oportunidades para brillar. Habrá momentos difíciles, sí, pero también habrá momentos de triunfo, de alegría, de realización personal. Y con cada paso que doy, con cada desafío que supero, me acerco más a la versión más auténtica y poderosa de mí mismo. Así que levanto la mirada hacia esa cima oculta entre las nubes. Siento el viento del cambio en mi rostro y el latido de la aventura en mi corazón. Sí, tengo miedo, pero también tengo coraje, tengo sueños y tengo la fuerza interior para perseguirlos. Porque al final la vida no se trata de evitar el miedo, sino de tener el valor de perseguir tus metas a pesar de él. Cada día es una nueva oportunidad para ser valiente, para dar un paso más hacia ese futuro brillante que me espera más allá del horizonte. Así que aquí estoy, al pie de esta montaña llamada futuro. Con miedo, sí, pero también con determinación, con esperanza, con la certeza de que soy capaz de más de lo que imagino. Porque sé que en la cima de esa montaña, más allá de mis miedos, está la vida que siempre he soñado vivir. Y voy a luchar por ella, un paso a la vez, un día a la vez, hasta que esos sueños se hagan realidad. El futuro puede ser incierto, pero mi resolución no lo es. Estoy listo para enfrentarlo, para moldearlo, para convertirlo en algo hermoso. El camino será difícil, pero la recompensa vale cada paso. Así que avanzo, con miedo, pero sin retroceder hacia el mañana que me espera.